¿Qué pasa mandones? ¿Cómo hacha me lleváis? Me hemos abrido un club complejo deportivo que tiene un montonazo de pistas. Tiene aquí justo, mira, aquí estoy viendo una pista de pádel, aunque está el cristal reventado. Hemos visto que tiene pistas de tenis, pistas de frontón, que tiene una piscina, que tiene varios edificios, incluso tiene algunos edificios que ya los han tirado abajo. Y no sabemos cómo va a estar, creemos que va a estar un poco destrozado, pero a ver si da para un buen vídeo. Nada, vamos a verlo, a ver qué tal está. Estamos en esta primera parte, que está lleno de cristales, porque creemos que estos serían pistas de pádel, bueno, tiene toda la pinta, y las cristaleras las han debido romper a pedradas o algo. Hay que tener cuidado porque los cristales, si no, no los vamos a llevar puestos. Estamos aquí viendo una palmera, que lo que interesante que tiene es el cartel, que se ha fijado Enrique, que pone que, bueno, que han hecho aquí un tratamiento para controlar la plaga de picudo rojo, pero lo interesante es que es el 6 del 11, y estamos ahora mismo 15 días después. Pues el complejo este tenía aquí como una zona central, que no sé, a lo mejor se podría usar para fiestas y demás, y esto que es la barra, una cosa que acabamos de encontrar, es que hay aquí tres fundas de móvil. No, no hay móviles dentro, pero están aquí las fundas, las tres iguales, lo mismo vendían fundas de móvil o algo. No sabemos si el sensor funciona, si salimos corriendo de un momento a otro es que sí. Que no suene la alarma, por favor. Ahí está el sensor. A ver, es que tiene el cable. Eso no tiene luz alguna. Pues poco más queda. Es grande el sitio. Hay pilotas para tirarlas, pero poco más. Aquí hay un par de carretes. Que ahí con eso no se ve. La pena es que no tiene película. Moraré revelarlo a ver qué saca. Qué chulo. La zona de la piscina. Y uno de los problemillas que nos hemos encontrado... Un gato, un gato. ¿Un gato? Uno de los problemas que nos hemos encontrado es que por toda esta zona de aquí y también de aquí hacia allá, es que en el mapa, cuando hemos mirado burger maps, parecía que tenía como casas de madera y demás, y ahora no hay nada, lo han debido tirar. Así que hemos venido aquí. Y bueno, vamos ahora hacia ese edificio a ver si encontramos algo más. Aquí baños reventados. Aquí un salón central reventado. Reventado. ¿A ver? Sí. Y ahí, a ver si se ve de aquí. Ahí hay publicidad de Power. No sabemos si a lo mejor hay hicieron algún evento o algo. Hemos encontrado esta foto a modo de cartel, gigantesca, de cómo era el complejo antes. Pero es que los coches que se ven ahí abajo incluso hayan matrículas antiguas. Y toda esta zona de aquí que se ve es lo que ya han tirado y ya no queda. Hace una pena. Joder. Si lo habíamos encontrado así hubiera sido otra cosa muy distinta. Vemos que por aquí hay una entrada que debe ser un parking subterráneo o algo y vamos a bajar a ver si vemos algo. Creemos que la zona de parking subterráneo es lo que ha quedado como almacén. Porque por lo que hemos visto por las ventanas tiene bastantes cosas. Y vamos para allá ahora. Creemos que después de ir al aeropuerto de Castellón a hacer pruebas de Fórmula 3000 vinieron aquí porque está lleno de neumáticos y además lisos, ¿eh? ¿Esto es de competición, tú crees? Sí. Bueno, es que no pone... Para competición, por uso de competición solo. ¿Os imagináis que llegamos abajo ahora y nos encontramos ahí algún coche de rally? Estaría guapo, pero no va a ocurrir. Ya lo voy diciendo. No estoy saliendo yo en el vídeo casi, pero es que estamos un poco decepcionados con el sitio. A ver si ahora hay algún boom o algo que nos ilusione más. Vamos ahora al fondo que está el campo de fronttenis y eso hemos visto que conserva todas las gradas. Sí, ahí pueden quedar fotos chulas. Y vamos por aquí en mitad del solar para que no nos vean. En fin, no hagáis esto en vuestras exploraciones. Hostia, esto es un gimnasio. Esto son los restos de un gimnasio. Están ahí las espalderas. Y claro, estos son los restos del edificio que había antes aquí. Y el que hemos visto en la foto. Por debajo de todos los escombros quedan cosas en pie. Ahí está la zona de taquillas, que es que no vamos a poder entrar. Está chungo, porque además está medio derruido encima. Aquí hay que quedar las espalderas. Aquí hay cristales, que es raro encontrarte cristales. Sobre todo, 10 cristales intactos. Sobre todo cuando está el sitio así. Y esto era el gimnasio. Que ahora se ha caído todo sobre él, porque habrán derrumbado y habrá cedido. Las escaleras. No, no hay luz, qué raro. Voy a asomar por ahí la GoPro, porque caber no cabemos. Porque hay mil alambres o mil hierros. Y no queremos ir a vacunarnos del tétanos. Ahora sí que se podrá ver mejor. Eso es lo que quedan de las taquillas. De la zona de vestuarios que está sepultada por los dos lados. Una bodega. Vaya. Y aún queda algo. 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 Las antiguas duchas Vamos a lanzar a Fran Vamos a subir las escaleras Y vamos a lanzarle la pelotita a Fran A ver dónde está La primera zona de graderíos han arrancado las sillas Pero la zona del final queda Y ahí está el logo Que lo estaréis viendo ahora pixelado Y ya que el sitio no ha dado para mucho Vamos a aprovechar que estamos aquí Delante de una pista de frontón Y vamos a jugar un rato con la pelota Vaya melón Y ahora que hemos terminado de grabar Vamos a tirar unas fotillos Que hemos visto ahí un salón central Que puede tener alguna zona que mola Y bueno aprovecho y os voy a enseñar Mi nueva mochila Curvex De KF Concept Que por cierto os dejo abajo el link Y que entre otras cosas Lo que me cambia del anterior Es que tiene mucho espacio Para todo Bueno ahora se me ha descolocado un poco aquí Pero normalmente llevo aquí la cámara El otro objetivo La GoPro Con el trípode Incluso tengo hueco para un trípode lateral Que hoy no me he traído Pero está muy guay Y bueno Otras cosillas que mola Además de la mierda que acaba de coger Es que tiene que reír mucho basquero Para los días de lluvia Y sobre todo que está colchadita El bolsillo de atrás es antirrobo Porque no tiene un acceso fácil Pero lo que sí que mola Es que tengo aquí un acceso a la teléfono Que se lo acabaré Y esta será la mochila De la siguiente temporada Que ya empezará en 2008 Y que voy un poquillo anunciando Entre otras cosas Dejaré de grabar con la GoPro Con la que me está grabando Joseph Y empezaré a grabar ya con la Sony A7 Que tengo desde hace meses y medio Vamos a hacer fotos Pues aunque sea un abandono Que no ha sido tan impresionante Como otro ni mucho menos Nos estamos pasando de puta madre Así que aquí os dejamos Que os suscribáis Comentéis Y le deis a like Que nosotros nos quedamos jugando a front door Hasta la próxima Chao Chao Chao